Este segmento es patrocinado por LegalShield, servicios de cobertura legal protegiendo a su familia. Para más información, comunícate con su director independiente, Tristan Currie. LegalShield, servicios de cobertura legal. Continuamos familia aquí en Triunfo Latino y estamos con Paulina y Pablo Aguirre. Qué alegría verte en un programa en inglés representándonos, no a Ecuador, representándonos. Bueno, súper contenta y agradecida con Dios porque estuvimos apenas, estuvimos cuatro mujeres hispanas, tres mujeres hispanas. Y de alguna manera sí necesitamos esa representación. Un show maravilloso, 50 jueces de todo el mundo con tres jueces americanos que era Drew Barrymore, RuPaul y también Faith Hill. ¿Qué es lo que te llevas de ese programa, de haber participado? Aprendí de gente de tantos países que son gente de excelencia en sus distintos lugares. Hacen programas como La Voz en Sudáfrica o Yo Soy You Think You Can Dance en Polonia. O tengo un compañero que ha trabajado con Heidi Klum y hacía Project Runaway en Alemania. Entonces, aprendí de esa constancia de trabajo, de esa tenacidad. De alguna manera, la gente a veces que está en esos lugares ha demostrado, no es por nada, pero una cuestión de fe, de darle, o sea, son gente que saltó hacia el otro lado. Entonces, sí me llevo eso, me llevo eso. Ha sido la primera temporada, no sé si va a haber una temporada o dos. Ojalá, ojalá, yo lo estuve viendo y ojalá porque es un programa de mucha calidad, un poco diferente. Pablo, ¿qué viene? Cuéntame. Bueno, tenemos, ahorita estamos haciendo dos proyectos. Uno de ellos es una compilación que se llama Mi Viaje. Es un poco la trayectoria de todo lo que ha hecho Paulina, más tres temas nuevos que están saliendo. Uno ya se está promoviendo. O sea, que espero mi refugio. Sí. Esperando tu voz. Esperando tu voz. Oye, a mí me encanta, me encantan, me encantan todas. Me encanta la que escribiste para tu mamá. Ay, me toca. Yo sé la canta mi mamá también. Ah, también, sí. Qué rico. Entonces, Mi Viaje viene pronto. Exactamente. Viene también una, bueno, estuvimos el año pasado y este año trabajando duro en una, haciendo la música, para una película que va a salir probablemente septiembre, octubre de este año. Es una película grande, es una comedia romántica. Está Eugenio Derbez, una película grande. Y pues nosotros tuvimos la bendición de hacer, hay varios temas donde Paulina fue la compositora y los dos produjimos toda la parte de la música de la película. Qué bueno, felicidades, felicidades. Me alegra grandemente ver que continúan marcando la diferencia como pareja y como talento. Y yo quiero que la gente los conozca más y les voy a hacer las rapiditas de Triunfo Latino. Quiero que me den tres, pero así como va, en caliente. Tres de los ingredientes al triunfo que han logrado hasta este momento. Tres, Paulina. La fe, principalmente. La constancia del trabajo. La competencia. Eso, ser competitivos. Fe, creer que el señor es quien lo va a hacer todo. Preparación, excelencia y constancia. Constancia, sí, muy constante. El triunfo hasta este momento más rico que ha saboreado. Siempre voy a estar agradecida del Grammy. Y pues la primera nominación que me dieron al Grammy, tengo cuatro, pero la primera nominación para mí fue como que fue algo que rompió porque para ese momento no había existido un artista ecuatoriano nominado a un Grammy. Eres un orgullo ecuatoriano. Fue algo muy bello, muy bello para mí como artista, pero también para la gente de mi país. Claro, que sí se puede. El triunfo más grande, Pablo. Los triunfos de mi esposa. Ay, me mata, me mata. ¿Estás anotando, mi amor? Ay, sí, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Son triunfos de ellos, son triunfos de los dos. Yo lo sé, así es, así es. Eso es algo muy bonito. Por eso los 15 años, ¿verdad? Hasta este momento hay algo que dicen me arrepiento de no haberlo hecho. Yo lo que me arrepiento es de no haberme dedicado más al piano. Sin embargo, lo estoy haciendo ahora. De ser más disciplinada. Sí, mucha práctica, ¿verdad? Pablo. Estudiar, aprender más y siempre procurar ser mejor persona, mejor ser humano, mejor esposo para mi princesa. Voy a decirles cinco palabras y quiero que me digan qué piensan, ¿ok? Si digo color rojo. Vestido de los Grammys. La sangre de Cristo. Ay, qué profundo. Cuando yo digo familia. El círculo de amor incondicional. Bendición. Cuando yo digo mamá. El ejemplo y la cosa más linda que tengo en mi vida. Fragilidad, la cosa más hermosa, sí. Cuando yo digo inmigración. Inmigración, aporte, desarrollo, victoria. Una carga para apoyar, para hacer algo. Eso, para apoyar. Y cuando yo digo música. Música, la pasión de mi corazón. Un regalo de Dios. Eso, eso. Pues, ¿qué les puedo decir? Están muy compaginados. Me da gusto verlos que siguen creciendo. Y el mensaje, un mensaje para esa familia que nos ve, para esa familia que de repente no está tomando atención a su hijo, que tiene un talento. Mi mensaje de hoy. Enfóquese en ese llamado sin darle importancia a las finanzas que hay en ese momento, porque entonces siempre va a ser un limitante. Definitivamente. Pablo. Yo creo que uno tiene que reconocer el talento que tiene. Dios nos ha dado talentos específicos y nos da con propósitos y nos dio la música. Yo la escondí por muchos años, pero en realidad Dios quiere que ese talento sea desarrollado a lo máximo, porque con ese talento uno bendice y es de bienestar para mucha gente. Entonces, buscar ese talento, desarrollarlo, ser único, ser único. Uno tiene que ser único, porque hoy en día hay muchas tendencias. Reggaetón. Todo el mundo hace reggaetón. Cambia otro, todo el mundo. Dios no nos ha llamado a copiar a las personas, sino a ser únicos. Y ese ser único nos va a llevar a lugares altos, a desarrollarnos. Totalmente de acuerdo. Qué gusto tenerlos aquí en la casita de Triunfo Latino. Saben que siempre tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Los queremos, los apreciamos y celebramos sus logros. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. ¿Qué le pareció el programa del día de hoy? Lo que saco y recopilo de las palabras de la familia Aguirre es enfoque, determinación y todo de la mano de Dios es posible. Usted no pierde la fe. Recuerda que has nacido único para dejar una huella. Tienes un propósito. Encuéntralo. Yo soy Jacqueline Cacho y esto es Triunfo Latino. Nos vemos. Hasta la próxima.